Muy bien, nos encontramos en el estadio municipal Eloy Molina Robles de nuestra ciudad, donde podemos observar que se viene dando el respectivo mantenimiento, el riego con aspersión, sistema de aspersión que se realiza dos veces al día, en horas de la mañana y horas de la tarde, por el intenso calor que se viene dando en nuestra ciudad de Huanta. Y también podemos visualizar que la población, entre jóvenes, adolescentes, adultos, vienen a realizar el deporte, en este caso cumpliendo con todas las medidas, protocolos de bioseguridad, el uso de la mascarilla, están corriendo por el perímetro del estadio de nuestra ciudad de Huanta. ¡Gracias! Buenos días, señorita, buenos días, haciendo deporte, algo breve, algo chiquitito, es siempre bueno, estas horas de la mañana venir al estadio, un brevecito, pequeñito, para no quitarle mucho tiempo, siempre cumpliendo los protocolos, no uso la mascarilla, y evitar un poco el estrés, no estar en casa, un poco sed de deporte, acá en el estadio. Un poco de ejercicio, siempre es bueno para la salud, ahora de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Ajá, ¿siempre viene al estadio? Sí. ¿O trata de venir de vez en cuando? Trata de venir interdiario en cuanto puedo, ¿no? Muy bien, y más que todo respirar el deporte en horas de la mañana, ¿no? Sí. ¿Viene con una amiga siempre? Sí, siempre acompañado de la familia, en casa, pero la mayoría estamos estresados, y bueno, el deporte siempre ayuda. Muy bien, siga, gracias. Gracias. Disculpe, haciendo deporte, siempre es bueno. Buenos días. Buenos días. Sí, haciendo deporte. Sí, claro, es bueno para la salud. ¿Siempre viene al estadio? Sí. Muy bien, y siempre cumpliendo los protocolos, ¿no? El uso de la mascarilla. Por supuesto. Ya, gracias. Joven, como se dice el lema, ¿no? Un cuerpo sano, mente sana, joven. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, vinimos para todos para ver cómo se sentía salir un poco, distraerse, respirar aire nuevo. Aire puro, ¿no? Aire puro, ¿no? A estas horas de la mañana, ¿no? Aire puro, sí. Muy bien, y siempre cumpliendo con los protocolos, ¿no? La mascarilla, toda. La mascarilla, más que nada. Hay buen número de jóvenes que llegan, ¿no? Al estadio, ¿vienen? Sí, sorprendente, yo también, es mi primera vez. Ay, ay, ay. Y... Qué bien. A lo que veo, voy a venir diario, creo. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Con Juan Carlos Rojas. Muy bien, Juan Carlos, siempre haciendo deporte acá en el estadio. Sí, buenos días. En el estadio, aquí haciendo deporte, como todos los días, como de costumbre, para mí es una rutina. Ya que estoy alocado al deporte, hace un buen tiempo, y pues siempre hay que estar activo, porque es nuestra pasión, nuestra, digamos que es nuestro pasatiempo preferido, ¿no? Muy bien, ¿qué tiempo he haciendo deporte? Uf, desde el colegio. Desde el colegio. Sí, y eso me ha quedado, y pues gracias a eso pude seguir ahorita practicando el deporte, así de manera competitiva, también recreativa. Muy bien. Hemos podido ver que la población siempre viene, ¿no? Acá al estadio, siempre cumpliendo con los protocolos, haciendo un poco ejercicio, para evitar, pues, el estrés y todo ello. Sí, yo creo que la gente, las personas, los conciudadanos, se han dado cuenta de la importancia que es la práctica deportiva, ejercitarse por lo menos 30 minutos al día, y, pues, se ha visto el aumento de personas que asisten al estadio, ¿no? Y en otros lugares también, como por ejemplo, van a Marinaia, he visto que van a Marinaia, a Liricocha, y eso es positivo, pues, ¿no? Para la salud, para, en todo sentido, el correr, el ejercitarse, nos ayuda bastante, ¿no? A las personas. Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Allá. Éxitos. Hasta luego. Gracias, gracias por la entrevista, y, pues, anímense a hacer deporte. Gracias.